Vamos a cambiar radicalmente de tema y para eso vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña en este segmento, que es Gerardo Rey, Inspector General de Trabajo y Seguridad Social. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos hoy. La excusa, porque lo llamamos... La traías, Graciano, hace un ratito nada más, cuando evocaste la foto de la espalda del peón rural. Investigación todavía en trámite. Es cierto que ya se le realizó la pericia al propio peón, pero falta mucho más por averiguar. Pero creo que sorteando el caso en concreto, lo que se instaló, fue un debate interesante, o por lo menos un análisis. ¿Cómo funciona el derecho laboral, el derecho de los trabajadores en el interior del país? En el campo. Y concretamente desde sindicatos más vulnerables, por ejemplo, y puntualmente los que trabajan en estancias, el trabajador rural, el servicio doméstico. ¿Qué capacidad real hay de control o de inspección por parte de un Ministerio de Trabajo? ¿Qué capacidad real de agremiarse, de defender sus derechos y de no terminar en una suerte de esclavitud, como algunos alegan que todavía hoy persiste en nuestro país? Una reflexión inicial, Gerardo. Bueno, buenas tardes. De repente una reflexión que a ustedes les puede servir es separar este caso de lo general. Para mí me da lo mismo, puedo hablar de lo general hacia lo particular o de lo particular a lo general. La primera pregunta es esa. ¿Qué es lo que prefieren? La pregunta es esa. ¿Esto es una excepción o es general? Sí. A ver. Esto tiene dos o tres cosas. Este caso tiene al menos tres elementos. Un hecho de violencia, eso es excepcional, para graficarlo. Desde la... Durante toda la gestión del Ministro Murro, es la primera vez de un hecho de violencia de esta magnitud, fruto de una discusión laboral. Bien. Primera vez. Primera y única. Dos anotaciones. Primero hay que confirmar que efectivamente haya sido producto de una discusión laboral. La información que tenemos hablando con los representantes legales de ambas partes son consistentes en que el problema es laboral. Bien. Todas las otras rumores que no tienen nada que ver. Bien. Entonces, tomémoslo como excepción. Que se arreglen a las trompadas los problemas laborales es una excepción en el Uruguay. Bien. Primera cuestión. Que le conste, que nos conste. Porque lo que alegan justamente las voces que sostienen que esto no es ninguna excepción, es que no nos enteramos. Porque la propia realidad hace que no denuncien, que no se sepa. Entonces, ¿cómo saber efectivamente si estamos ante una excepción? Entonces, lo que puede hacer el Estado es compartir a través de ustedes con los que nos están viendo por televisión, qué es lo que nosotros sabemos. Después pueden haber suposiciones de que tal vez este caso sea más frecuente, pero ya entra en el terreno a suposición. El Estado no puede venir a un programa de televisión para dar suposiciones. Tiene que decir, usted, ¿tiene o no tiene denuncia? Y no, de estas no tenemos. Es la primera vez que hay un caso de esta gravedad. Reitero, esperemos, sería bueno que la justicia rápidamente resuelva este problema. Yo entiendo, pero el Estado no tiene denuncia. Le han dicho que pasaban estas cosas. A ver si... Secretario de Derechos Humanos. Ahí va, yo no tengo el gusto de compartir las opiniones de él. Bien. Entonces, primero, sobre el hecho de violencia están fusionando la institucionalidad correspondiente, que es la justicia. Hay una denuncia policial, la policía pone en mano el juez y el juez dispone. Razonablemente, por la magnitud que ha tenido este tema, es de esperar de que se resuelva rápido en el ámbito judicial. Un aspecto. Segundo aspecto. Este trabajador interrumpe, obviamente, la relación laboral. Y para eso ya está establecido que el lunes que viene hay una instancia de conciliación. Esto es, lo que él reclama, esencialmente tiene dos componentes básicas. Uno es las horas extras que reclama que no le habían pago y el despido, que obviamente por esta causa pide que sea un despido especialmente agravado. Hay una instancia en salto de conciliación. Esto es lo que todos los días, hay centenares de casos que todos los días pasan así. Si no se ponen de acuerdo en esa instancia, ahí sale de la órbita administrativa, es decir, deja de actuar el Ministerio de Trabajo y pasa a actuar a la justicia. La justicia laboral entendería de no prosperar el acuerdo o el reclamo. La actitud del Ministerio de Trabajo, la actitud institucional del Ministerio de Trabajo, es intentar de que llegue a un acuerdo. Porque los juicios a veces son largos y siempre un juicio largo perjudica el que menos tiene. En este caso, notoriamente es así. Tercer aspecto. Enterado de esta situación, actúa de oficio el Ministerio. Y entonces, independientemente de esto que te acabo de comentar, hicimos una inspección en el establecimiento, porque en ese establecimiento siguen trabajando personas. Y entonces, en esas inspecciones, sugirieron dos tipos de intimaciones. Unas vinculadas al salario y la seguridad social, y otras a la salud y la seguridad del trabajo. Las del salario y la seguridad social, antes de ayer, la documentación requerida fue entregada por el empleador. Pasó hoy a estudio de la inspectora para ver si los papeles y los documentos presentados cumplen o no cumplen con la normativa. Y en función de ese análisis, se dará una respuesta. Si no cumple con la normativa, suceden dos cosas. Se intima a corregir y se imponen sanciones. Eso vinculado a salud, perdón, a seguridad social. Y después tienen que ver los temas de salud en el trabajo. Grosso modo, instalaciones eléctricas sin protecciones, la maquinaria sin protección, en particular, es un tema bastante frecuente en las inspecciones en el medio rural, la toma de fuerza del tractor. ¿Por qué nosotros insistimos mucho en que corrijan la toma de fuerza del tractor? Porque del análisis de riesgo, de cuando vos ves, ¿dónde se accidentaron los rurales? Mucho tiene que ver con la toma de fuerza del tractor. Por lo tanto, es de las intimaciones más fuertes que hacemos. O sea, pedimos, damos plazos muy cortos para corregir eso por este motivo que te explicaba. Y después tiene que ver con lo que se llama el servicio de bienestar. ¿Dónde duermen y dónde comen los peones rurales de ese establecimiento? Que no cumplían la normativa y se intimaron a corregirlo. Básicamente, ventilación, mosquitero y lo que tiene que ver con los cerramientos. Los cerramientos en el campo. Particularmente, tienen que estar completos porque si tienen rajaduras o endijas muy grandes, entran animales, insectos, etc. Y esto es esencialmente, lo digo, para aprovechar el tiempo, lo que se intimó en este establecimiento. Y se intimó lo que habitualmente intimamos, que era lo otro que te quería decir. Es decir, son las características bastante frecuentes de las inspecciones rurales. Pero esas tienen resultados tangibles. Yo pregunto a otro tipo de inspecciones, que no sé si hasta dónde tiene alcance o competencia el ministerio, que pasa por lo psicológico, lo verbal, la amenaza, que no va a estar figurando en ningún papel, pero que, fijémonos nada más lo que, de comprobarse todo como viene, cualquiera que trabajara en este mismo lugar, después de que vio cómo te pueden reventar si reclamas algo, qué sé yo, cuánto vas a hablar, cuánto vas a... Vas a ver pasar el primer inspector del ministerio y decir, ¡ay, tengo información! Bueno, a ver, el comportamiento humano no es una cuestión de que todos nos comportamos igual. Entonces, primera cuestión. Lo que tú denunciabas, nosotros lo incluimos en el rubro que se llama derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La represión sindical, el acoso sexual, el acoso moral y los casos de discriminación. ¿Eso se investiga cómo? Hay un procedimiento específico que se recibe la denuncia, se da lugar a las partes. Yo estuve hablando en otro programa acá, especialmente de la importancia de que este tipo de denuncia sea por escrita, porque hay que garantizar el legítimo deber de defensa del otro. Si yo me estoy, me están acusando de acoso sexual, el otro tiene que saber de qué se trata para poderse defender. ¿No me acuerdo? Y son el 10% de la denuncia del ministerio. O sea, la inmensa mayoría de los trabajadores, no los rurales, la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores del Uruguay, lo que más reclaman es salario, seguridad social y salud y seguridad en el trabajo. El 10%, no es un tema menor, pero el 10% incluye ese tipo de denuncias que tú planteabas. Y obviamente ese tipo de denuncias son más frecuentes en Montevideo que en el interior y más frecuentes en las capitales del interior que en el campo. Y esto tiene una explicación. ¿Cuál? En el campo, los trabajadores rurales conquistaron las 8 horas un siglo más tarde que el resto. Entonces, los derechos están llegando más tarde. Esa es la realidad. Entonces, cuando tus derechos llegan un siglo más tarde, no le podemos pedir a los sindicatos rurales que recién se están armando que pongan foco en las denuncias que seguramente existen, de acoso, de persecución sindical, porque colocan las prioridades en que estén en caja, me paguen lo que corresponde, que las horas extras se respeten, y las condiciones de salud y seguridad, que es lo que más denuncian los trabajadores. La otra cuestión. Del interior del país, excluyo a Montevideo porque la incidencia rural en Montevideo es baja con respecto al resto, ¿no? Lógico. Si tomo todas las denuncias que llegan, este es un año en que vuelve a repetirse de que son mayoritarias las denuncias en el interior del país. Pero este año tiene una particularidad. Empiezan a crecer las denuncias rurales. Hoy, de las denuncias que llegan al ministerio en el interior del país, un tercio son rurales. Y de las denuncias rurales, el 80% son trabajadores individuales y un 20% sindicatos. O sea, la difusión de estas cosas, algunos puede ser, como tú decías, obviamente, puede ser que los asusten, pero la difusión de los derechos en general los anima. El hecho doloroso que estamos discutiendo es de una defensa de derechos. Entonces, me parece que si yo tuviera que arriesgar una opinión con los datos arriba de la mesa, lo que hay es que la gente se está apropiando de los derechos y es dable esperar de que crezcan las denuncias en aquellos sectores donde se respetan menos. Es nuestra... El análisis de los datos disponibles. ¿Qué opinan por aquí? A mí me sorprende que yo estoy escuchando gente del campo, y no necesariamente dueños de estancias, sino todo lo contrario, que el tema de la ley de 8 horas no terminó de hacer carne ni siquiera en el escenario de la lógica. Es decir, gente que te dice las 8 horas en el campo no existen porque el campo tiene otro reloj y te lo siguen diciendo, entonces, ¿hacia dónde vamos a caminar para lograr que efectivamente queden claros los derechos y las obligaciones de todas las partes? Cuando ni las partes, cuando hay una ley, pero hay una ley que no tiene todavía el consenso detrás. Bueno, pero... Dos cosas. Primero, obviamente todos aspiramos a que las leyes tengan consenso. Claro que sí. Pero las leyes, con consenso o sin consenso, se votan. Y cuando se votan, se cumplen. Y los que tenemos que fiscalizar que se cumplan, podemos respetarla. Pero eso puede hacer muchas veces que no lo denuncia el trabajador. La opinión de un señor que entiende que no aplica, pero la ley hay que aplicarla igual. Está clarísimo. Pero eso puede hacer que no solo por desconocimiento de sus derechos puede no alguien hacer una denuncia. Puede, por ejemplo, que le parezca que está... Porque culturalmente lo tiene incorporado. Claro. Eso puede pasar. Entonces, a eso voy. Lleva más tiempo, sin lugar a dudas. Se va a llevar más tiempo. Ahora, la pregunta, Gustavo... Gerardo. Gerardo. Gustavo era el otro. Sí. ¿Cuántos inspectores tiene hoy el Ministerio para inspeccionar el campo, el medio rural? Porque acá es más fácil. Pero en el medio rural, ¿cuántos inspectores tienen? Porque me parece que ahí... Nosotros no tenemos dedicado al rural. Tenemos... El Cuerpo de Inspectores de Uruguay se divide en dos áreas. Son, en total, 120 en la actualidad y vamos a llegar a 137. Pero para llegar a eso tenemos que hacer unos concursos que estábamos en proceso de armarlo. De esos 120 se dividen en dos áreas iguales la cantidad de inspectores. Unos que fiscalizan los aspectos de salario, categoría, etcétera. Y otros lo que fiscalizan salud y seguridad en el trabajo. ¿Con competencia nacional los dos? Siempre con competencia nacional. Siempre con competencia. En esto hay muchas bibliotecas. Están. Los que preferirían tener descentralizado esto y tener en pequeñas localidades también inspectores. Es una opinión. En esto no hay que hacer cosas categóricas. Yo creo que el ensayo y el error vale para estas cosas. En localidades más pequeñas es mucho más difícil tener la independencia necesaria de un inspector porque todos nos conocemos. Entonces, la tendencia que estamos por el momento consolidando es un cuerpo nacional que se despliega en el territorio. Porque además, hoy en día, cuando tú vivís en un país que la distancia más lejos de Montevideo la recorras en 6 horas, no parece que tengas un gran problema para tomar esta decisión. ¿No es cierto? Te acabo de decir algo al pasar que me gustaría llevarlo al panel o a quien quiera opinarse de eso, pero eso de que en localidades más chicas todos nos conocemos. ¿Eso nos explica muchas veces que no se hagan denuncias porque es el patrón que será amigo del... Claro. Pero a ver, uno se pregunta, por ejemplo, ¿dónde va a conseguir empleo el peón rural que ahora está enfrentado a este caso? Más allá de lo que después se conozca como resultado. Es una pregunta válida. Y hay algunas cifras que en estos últimos días publicaba la propia página de Presidencia de la República que a mí me llaman la atención. Desde el 2006 al 2016, o sea, los últimos 10 años, esto también en vigencia ya la ley de 8 horas, la formalidad en el sector creció apenas un 2%. Apenas, exactamente. Mientras la actividad cayó un 15%, o sea que hay menos empleo y la informalidad está prácticamente al mismo nivel. En realidad, además, tendremos que complejizar más ese análisis que te agradezco mucho esa información. ¿Por qué? Primero, porque demuestra lo que decíamos al comienzo. Los derechos se conquistan primero con leyes, pero después hay que llevarlos al terreno. Entonces, primer dato, el sector rural no tiene un comportamiento parejo. Para poner un ejemplo en extremo, en el sector arrocero el informalismo es menor que en el sector ganadero. No es todo igual. Segunda cuestión, un tercio de los trabajadores rurales no formalizados es una cifra extraordinariamente alta en América Latina. El problema, se habla muy bien del Uruguay, el problema es que cuando vos comparás al rural con el común y en el común la cifra es la siguiente, uno de cada cuatro uruguayos no está en la seguridad social, pero de eso de uno de cada cuatro los asalariados, esto es, el que al menos tiene un empleado, dos, diez, quinientos, eso es el 15%. O sea, cuando yo comparo los asalariados rurales con los asalariados del resto del país, tienen el doble y si hago la comparación rural-ganadera y voy al noreste del país, departamentos como Cerro Largo, 33, puede crecer al 50%. Tenemos que hacer una pausa, señores, ya regresamos, ¿eh? que no tengas que elegir. Caitlyn trató de escapar, dio una buena pelea, piensa en tu pasado, ¿quién estaría inclinado a hacer esto? Caitlyn Maguire, mide 1.67, pesa 47 kilogramos, cabello castaño.